Al menos dos personas fallecidas y otras cuatro severamente lesionadas, uno de los cuales fue trasladado al hospital y da algo, es el saldo de un impresionante choque entre un camión tipo cisterna que transportaba gasolina, contra el ferrocarril, ocurrido en el cruce de las vías férreas, en la comunidad de Coyotes, al sur del municipio de Aguascalientes. A varios kilómetros de distancia se observó una gigantesca columna de humo, luego de que la pipa, tras el fuerte impacto con el tren comenzó a incendiarse, dos personas quedaron atrapadas dentro del camión y perdieron la vida. Mi padre no es milionario, es como todo el mundo, hija de El Chapo. El reporte se suscitó minutos antes de las 11 de la mañana horas de hoy, en el cual se informaba acerca de terrible accidente. Hasta el sitio del siniestro acudieron policías municipales, agentes federales, bomberos estatales y municipales, personal de una empresa cercana al sitio, además de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Ejército Mexicano, quienes acordonaron la zona debido a la peligrosa carga que llevaba el trailer, lo que representa un grave riesgo para la población.